Hola amigos del taller de electrónica hoy vamos a medir voltaje y corriente con el multímetro para eso vamos a necesitar el multímetro digital un foco de corriente directa y una fuente de alimentación este foco se alimenta con 12 volts en nuestra fuente ya hemos ajustado 12 volts en corriente directa entonces vamos a conectarlo el caimán rojo con la punta positiva del foco el caimán negro con la punta negativa del foco ya que es corriente directa entonces aquí tenemos nuestro circuito cerrado y vamos a medir el voltaje que existe entre sus dos terminales con nuestro multímetro lo ajustamos en corriente directa voltaje de corriente directa y vamos a colocar la punta roja con el caimán rojo de la fuente y la punta negra con el caimán negro de la fuente vemos que da una lectura de 11.8 volts de corriente directa esto es una conexión en paralelo para medir corriente yo debo de conectar mi multímetro en serie entonces debo de intercalar el multímetro en el circuito tengo que abrir mi circuito para medir corriente yo voy a desconectar el caimán negro y de esta punta negativa la voy a conectar a la punta positiva del multímetro me voy a auxiliar de un caimán y lo conectamos a la punta negativa del foco mi punta negra del multímetro la voy a conectar con el caimán negro con la terminal negativa de la fuente y en mi multímetro voy a ajustar la perilla para medir corriente que es en esta posición 20 amperes que es el rango máximo voy a cambiar el borne en la posición de amperes y ya puedo cerrar mi circuito el multímetro marca que está consumiendo 1.20 amperes y le muestra también la fuente se alimenta con 12 volts y la corriente que está pasando por el circuito es igual a 1.2 amperes es importante que recordemos que el multímetro se conecta en serie para medir corriente y se conecta en paralelo para medir voltaje llame y i y y y y y y Gracias por ver el video.